Música Y al entrar en la plaza que cantaremos Arremándate niña que ya veremos Y a la rama que ya veremos rezar Música Cantar es a mi gusto, se va a durciendo Pero no se me vienen al pensamiento y a la rama Al pensamiento rezar Porque no te he querido me llamar fuera Si te hubiera querido bonita afuera y a la rama Bonita afuera rezar Si me podiste con otra me has olvidado De echar en el bolsillo lo que ha ganado Y a la rama lo que ha ganado rezar Y el mandil de la pepa fuera de la azúcar Todo el día estaría, todo el día Estaría chupa que chupa A una vez que te dije adiós Antoña Se creía la gente, se creí A la gente que era mi novia Música Y a la rama que ya veremos rezar Y a la rama que ya no ni suena rezar Música Que esta es la despedida a la del papeta Que acaba de romperse la pandereta Y a la rama que la pandereta rezar Y a la rama que la pandereta rezar